Partieron Quinto Café de la P, sexto el látigo Último Rafan a dar por los palos No fuera avanza tan veloz, pasa al cuarto A la entrada, tierra derecha Mircab en la delantera, se mantiene con dos cuerpos Segunda Ushuaia Ultra Por el centro avanza el látigo Pasa abierto, lo hace tan veloz Van a enfrentar los últimos Doscientos, mantiene Mircab en el primer lugar Segundo el látigo, fuera atropella tan veloz Pasa al tercer lugar Mantiene Mircab en el tercer lugar, por el centro del látigo Por fuera tan veloz, siguen a cortar distancia En los últimos metros, Mircab se mantiene con pescuerzo Sobre el látigo, el látigo alcanzando Mircab mantiene la detaja sobre el látigo Dos casi iguales, y gana el látigo en la meta Mircab, tercero también, cuarto Rafa Nadal Quinto Mujer de Luco, sexto Ushuaia Ultra Dos últimos Café de la P Y gran medida, ese estrecho en el primer lugar